Música 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 ¡Eso! ¡Ya te voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo, te amo de corazón, te amo de corazón Mi enamorador de ti, mi ilusionador de ti Quiero verte en mis brazos, amor para siempre Mi enamorador de ti, mi ilusionador de ti Quiero verte en mis brazos, amor para siempre ¡Vamos! ¡Voy a la, oiga! ¡Eso es vecino! ¡Eso! ¡Eso es vecino!